¡Wenchu! ¡Wenchu! Soy comienzo Cume quem Echa a tu lado Echa a tu lado Echa a tu lado Come quem Soy comienzo Cume quem Soy comienzo Echa a tu lado Echa a tu lado Sí Sigo Jesús Pero escuché, pero escuché, no lo dudé La energía no aceptó, cometó, un palo se cayó Estaba hueco por dentro ¿Por qué? Yo sí sé, porque yo sí sé ¿Por qué? Yo sí sé, porque yo sí sé Comete, soy comete, comete, soy comete Echabulado, e' echabulado Comete, soy comete Comete, soy comete Echabulado, e' echabulado Echabulado, e' echabulado No tengo nada 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 No tengo nada